Mirando una foto recuerdo a María, aquella sonrisa bella que tenía, la dulce mirada de María. Mirando una foto recuerdo el ayer y me vuelve a doler, por donde andará María, los años que pasan, pasan. Y no puedo olvidar el suave tacto de María, sueño cada noche con volverla a ver. María, me preguntaba qué sería de ella, si recordaría cuánto la quería, retroceder el tiempo cuánto costaría, yo daría la vida por volver a estar con María. María, cuánto la quería y se fue de mi vida, el tiempo la causa una historia perdida, y pasan los años, yo más quiero a María. María, cuánto la quería y se fue de mi vida, el tiempo la causa una historia perdida, y pasan los años, yo más quiero a María. María, cuánto la quería y se fue de mi vida, sin duda esta noche desperté y la quería, cuando la besaba, mi cuerpo sentía el calor de su cuerpo de María. María, soñando con ella, no quería despertar, estaba tan cerca que la pude abrazar, a María. María, y no quiero olvidar algo que a mí feliz me haría, y yo quiero volver a rozar su piel. María, me preguntaba qué sería de ella, si recordaría cuánto la quería, retroceder el tiempo cuánto costaría, yo daría la vida por volver a estar con María. María, cuánto la quería y se fue de mi vida, el tiempo la causa una historia perdida, y pasan los años, yo más quiero a María. María, María, cuánto la quería y se fue de mi vida, el tiempo la causa una historia perdida, y pasan los años, yo más quiero a María. María, María, cuánto la quería y se fue de mi vida, el tiempo la causa una historia perdida, y pasan los años, yo más quiero a María. María, cuánto la quería y se fue de mi vida, el tiempo la causa una historia perdida, y pasan los años, yo más quiero a María. María, María, cuánto la quería y se fue de mi vida, la todaomnio, etcétera. María, cuánto la quería y se fue de mi vida, se fue de mi vida, Gracias.